El movimiento islamista palestino Hamas dijo el miércoles que un ataque israelí en Teherán mató a su líder Ismail Haniyeh. La confirmación fue hecha a través de un comunicado en el que se informó que fue a causa de un ataque sionista en sus oficinas de Teherán, después de que Ismail Haniyeh participara en la investidura del nuevo presidente iraní. Por otro lado, la Guardia Revolucionaria de Irán informó que fue asesinado en su residencia en Teherán, junto a uno de sus guardaespaldas.